Surge una nueva voz Desde el callejón de Conchupos, el departamento de Ancash Para llevar alegría con sus canciones Para ustedes, Margarita Luna Ramos La nueva estrella de Cascay Y con fonograma EPA La disquera con amor Para bailar Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy, sin tu amor Concomiendo en mi soledad ¡Sí, sí, sí! Soledad, soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad La soledad No siempre es buena, compañera Así, Margarita Con sentimiento Y ahora Para que goce Cascay Con alegría y orgullo ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos! ¡Edwin Luna! ¡Con gusto! Aquí estoy, otra vez Soledad 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 En mi vida y soledad ¡Hola! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! Ven, mi amorcito Ven, mi amorcito Ven a mi lado Estoy llorando En mi soledad Ven, mi amorcito Ven a mi lado Estoy llorando En mi soledad Allá voy A gozar A bailar Con la nueva estrella De Cascay ¡Eso! ¡Vamos! La gente bonita De Cuchaca Guaituna Raguapampa Así Axo Uco Y los amigos de Chingas Para que nunca te olvides ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos con más canciones! ¡Margarita Luna! ¡Qué pena Que hemos terminado ¡Qué pena Que ya no eres de mí! Tus labios Se besarán A otra Yo no sé ¿Qué será de mi vida? Yo no sé ¿Qué será de mi vida? ¡Qué pena! Si pensabas tú En traicionarme Si pensabas tú En engañarme ¿Por qué entonces Me dices tu amor? Traicionero Malo Malo Ingrado Traicionero Malo Malo Ingrado No es como tú piensas Chiquita A mí también me da pena Haberte nominado Ahora Las cosas son diferentes Para ti y para mí Ojalá me olvides Porque yo olvidarte No puedo Si consentimiento ¡Vamos! Si pensabas tú En traicionarme Si pensabas tú En engañarme ¿Por qué entonces Me dices tu amor? Traicionero Malo Malo Ingrado Traicionero Malo Malo Ingrado Tus ojos Que no me miran Tus labios Que no me besan ¿Qué cosa puedo hacer? Si otros chiquillos Me buscan Si otro amor Me busca En tu cara Me voy a ir Cholito Tus ojos Que no me miran Tus labios Que no me besan ¿Qué cosa puedo hacer? Si otros chiquillos Me buscan Si otro amor Me busca En tu cara Me voy a ir Cholito Así gozando Así bailando Encontrarás La felicidad Que soy margarita Soy cascayina Para amarte De corazón Así gozando Así bailando No encontrarás La felicidad Soy margarita Soy cascayina Para amarte De verdad ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Para que lo conocen! Sira Mavila Elba Mirta Y en Maluna Purito cascay ¡Ay no más! Mavi Mavila Tres Mavila 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 Mavila